Aluminio, hermano, jalaíto se lo hace Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7, un pasaje muy conocido Se nos ha enseñado en los discipulados, en las prédicas, este pasaje Capítulo 6, versículo número 6 y 7 del libro de Deuteronomios Se tenga la palabra, el Señor diga gloria a Dios Queremos aprovechar a saludar también a los que nos ven a través de Filmaciones Ramírez Señor sigue añadiendo bendición sobre usted y su casa Hice las siguientes palabras honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y a la descripción de la letra dice Estas palabras que yo te mando estarán en donde, en tu corazón Siete, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella sentado en casa O andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes Hoy sí, siéntese hermano, siéntese por favor Hablemos un poco acerca de la educación de los hijos La educación es uno de los problemas o es una de las problemáticas más comunes en nuestra sociedad Aquí hay mujeres que están cumpliendo 40, 50, 60 años, otros tendrán sus 70 Como también hay hombres que ya tienen una edad muy avanzada Pero ahora bien, esta generación de ustedes Porque nosotros los jóvenes todavía no llegamos a la generación de ustedes Pero la generación de ustedes pronto pasará Ahora quienes sucerán, quienes serán aquellas personas Quienes seguirán practicando los valores éticos y morales Los valores espirituales, los principios cristianos Los principios bíblicos, los principios de alabanza Los principios de oración, los principios de ayuno Los principios del dar Quienes serán esas próximas personas Quienes practicarán eso No es nada más que sus propios hijos Son sus hijos quienes vienen después de usted Para seguir con esta iglesia Porque pastor nosotros vamos a pasar Amén Hermanos líderes nosotros vamos a pasar Y todos los que estamos acá tenemos que pasar Pero algo importante que tenemos que entender Es lo siguiente Que la iglesia no pasará ¿Sabe por qué? Porque el tierra, la tierra y el cielo pasarán Pero mis palabras dijo el Señor No pasarán Entonces desde mucho tiempo atrás Satanás ha querido destruir la iglesia Satanás ha querido destruir las familias Porque son las familias quienes integran la iglesia Y sabe Satanás que si destruye una familia Destruye parte del cuerpo de Cristo A su nombre Pero muy bien Ahora entendamos algo importante Un problema social Un problema que se está expandiendo cada día Usted sale a la iglesia Usted sale a las calles Usted ya no está tan tranquilo ¿Sabe por qué? O más bien uno ya no está tan tranquilo Hermano Federico Al dejar estacionado su vehículo En cualquier lado cuando uno llega a una actividad ¿Saben por qué? Porque la delincuencia ha aumentado Porque la violencia ha aumentado ¿Saben por qué hermanos amados? Ahora la pregunta es Todo lo que se está viendo en nuestra sociedad Todo lo que se está viendo en San Martín Que jóvenes allá afuera robándose una gallina Una gallina hermano Que jóvenes allá afuera robándole a sus propios padres Jóvenes gritándole a sus propios padres Muchachas pegándole cachetadas a su madre La pregunta es ¿Quién es el responsable de estas cuestiones? ¿Quién es el responsable de toda esta sociedad? ¿Quién es el responsable de esta problemática? ¿Quién es el responsable? ¿Será Dios? ¿Será el pastor? ¿Será la iglesia? Porque eso es el comentario O el criterio que hay allá afuera Yo para ser como doña Juana de cristiana No muchas gracias estoy bien así dice la gente Entonces hermano cuando suceden problemas ¿A quién sacan a luz primero? De embaldes son cristianos De embaldes van a la iglesia a Montesinaí De embaldes son líderes Pero mira cómo están Mira cómo está su familia Mira cómo están sus hijos Entonces hermano Debemos dar una solución a esa problemática Debemos solucionar eso ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que sus hijos Vendrán a ser el mismo ejemplo Que usted está siguiendo? Porque yo me imagino que usted Como padre se siente tan dichoso O dichosa de que sus hijos Estén en los caminos del Señor A su nombre Pero entonces hay una Hay una gran organización Hermano de gente allá afuera Que haciéndolo malo Practicándolo malo La pregunta es Esos muchachos O esas muchachas No tendrán padres No tendrán un hogar No tendrán personas Que los estén induciendo al bien A su nombre Cuánto ver tanta cuestión Hermano amado Antes no se miraba tanta cuestión Como se mira hoy La muchacha bien empiernada Con el muchacho besándose Y el muchacho metiéndole mano Hermano en plena vía pública Donde la gente está pasando Y dice Oh tan chulo Se están enamorando No nos están enamorando Están cometiendo hermano Cuestiones indebidas A su nombre Cuando mirar Antes Antes una muchacha Hice la historia Que cuando un muchacho La besaba Dice Ay me besó el Juan Me besó el Juan Yo creo que me violó Porque antes había pudor Antes había respeto Antes había temor A los padres Hoy no Donde quiera se andan Besuqueando las muchachas Si es de piquito A piquito No dice Si es beso árabe Entonces sí Y como ese es el beso árabe Saliva va Y saliva viene ¿Sabe cuál es la problemática? Entonces esa es la problemática Porque hermano Aún los padres Tienen esa responsabilidad Porque antes hermano Su papá le decía Al muchacho ¿A qué hora vas a regresar? Vas a ir al molino ¿A qué hora vas a regresar? En 15 minutos Pero en 15 minutos Si se pasa un minuto Ya sabéis Y la pobre patoja Tenía que correr Hermano Corriendo Hoy no La patoja va a la calle Hermano Con su molida Dice que molida Pero ahí anda enamorando A los muchachos Porque ya no son los muchachos Que enamoran ahorita Son las muchachas Amén Vamos a la campaña Dice Va a venir Josué 1.9 Probablemente hay uno ahí No todos están comprometidos A su nombre Pero entonces Esa es la cuestión Ver allá afuera De cuánta maldad Está aumentando Pero entonces Oiga esto Es una bendición Ser padre A mi criterio bíblico A mi criterio De pastor Me imagino Que hacer una bendición De ser padre Pensé que iba a decir A menos que son padre Pero esto implica Una responsabilidad Que implica El ser padre Responsabilidad Cuánto dicen Gloria a Dios Ahora cuál es El pensamiento De las personas Dice No Vamos a enviar Al Mateo Para la escuela Para que lo corrijan Allá Voy a enviar A la Lupe A la escuela Para que lo corrijan Allá Entonces hay personas Que consideran Que el centro educativo Hermano amado Es el que va a corregir A sus hijos Y déjame decirle algo El primer pastor El primer maestro El primer instructor El primer disipulador El primero Que tiene que ser Con esas características Es usted como padre A su nombre Sabe que le están enseñando A sus hijos En la escuela En el colegio En las universidades Comamos Que mañana moriremos Que le están enseñando Los jóvenes Hoy en día Que no hay Dios Y si no hay Dios No hay principios Y si no hay principios No hay valores Y si no hay valores Entonces la gente Puede hacer lo que se le venga En gana Y eso no es así Hermano Cuanto dicen amén Dios bendiga A los padres de familia Que todavía manejan Disciplina en su casa Que todavía manejan Valores en su casa Déjame decirle algo Su familia Su familia No se perderá Si usted no se desvía De los principios Ay Dios Solo cinco Amén Dicen los demás Que yo soy feliz Con que me entienda Diez personas Hermano Si usted Su costumbre Es dormir en la iglesia Esa es su costumbre No duérmase Si quiere le traemos Un su colchón Y lo acostamos aquí No tenga pena Denle fuerte aplauso Al Señor No pero déselo fuerte 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 Al Señor A su nombre Pero voy a Voy a resumir Esta parte Con ustedes Y el Y el Y el capítulo Y el versículo Que acabamos de leer Y el Señor le dice A los padres Usted es padre Y estas palabras Que yo te mando Y estaba hablando De los diez mandamientos Que yo te mando Se las vas a repetir A tus hijos Pero primero Van a estar En tu corazón A su nombre Van a estar ¿En dónde? En tu corazón Padres de familia Por favor Ey Hermanas Mujeres A veces es fácil Decir Oh mujer virtuosa Que él la hallará Pero a veces Esa mujer virtuosa Este nombre Porque es una mañosa A veces Oh vamos a alabar A las mujeres Se tendría que ver Porque el que honra Merece Honra tendrá A su nombre Dice Gracias a Dios Yo estoy bendecida El señor El señor me ha dado Dieciocho patojos Dice la señora Dieciocho patojos Y todavía Vamos a seguir Con mi esposo Dice Está bueno pues La pregunta es Después de su muerte ¿Dónde van a ir Sus hijos? ¿Dónde están Sus hijos Ahorita? Señora Señor ¿Dónde están Sus hijos? ¿Sabe cuál es lo más peor? Que el instructor Ahorita en muchas casas Es la televisión Es que yo no voy a llevar A mi hijo ¿Cómo se duerme En la iglesia? Y se ¿Cómo cae mal Andarlos A todos No Mejor que se queden Aquí Les voy a dejar Su película Favorita Dora La Exploradora Eso para los de Tres a siete años Porque los de Ocho años Se cambia El programa Dice Ahora ellos Van a ver Laura en América Para los de Ocho a Doce Ahora los de Trece Para diecisiete Ah es que Mis nenas Tienen que aprender Algo poderoso Entonces la Rosa de Guadalupe Ese es el Instructor de Muchos padres De familia Hermano Se han quitado Ellos Entonces lo Único que Están diciendo Yo me quito De mi responsabilidad Como padre Como madre Y pongo La televisión Para instruir A mis hijos Tres patojos De doce años Doce años Tres patojos Adolescentes De doce años En cierta Oportunidad Raptaron A una Muchacha Y hermano La llevaron A la montaña Y uno Trajo Un palo De escoba Y se lo Introdujo En la Parte De la Muchacha Cuando los Agarraron Y les hicieron La interrogatoria ¿Por qué Lo hicieron? Es que nosotros Lo vimos En la Televisión ¿Cuál es el Instructor Entonces de Muchos padres Hoy en día La televisión Hermano Y sabe Que es lo Que más Da vergüenza Que se Sienta La señora Hermano Junto con Sus hijos Y sus hijas Y dice Sentémonos Porque ya va a Iniciar La novela Mija Aprende Por favor Yo cuando Tenía Tu edad A mí Me decían La escoba ¿Por qué La escoba? Porque yo Barría Con todos Quiere Que se Cumpla El proverbio 14 En su Vida Hermano Amado La mujer Sabia Edifica Su casa Pero La novelera Con su Pereza La derriba Ahí si se fue El amén Hermano No tenga Pen Es mi obligación De darle La palabra Del Señor A su nombre Démosle fuerte Aplauso A Jesús No déselo Fuerte 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 Al Señor Y ahí Está la gente Aprendiendo Cosas Negativas Aprendiendo A cómo Quitarle La vida A otra Persona Aprendiendo El pecado De la Fornicación Aprendiendo El pecado Del adulterio Aprendiendo El pecado De la Homosexualidad Aprendiendo El pecado Del lesbianismo Aprendiendo El pecado De la Pornografía Aprendiendo El pecado Hermano Amado De cómo Organizarse Para hacerle Daño A otra Persona Eso Lo que Está Tratando Dar Entender Satanás Por medio De la Televisión No le Voy a Decir Que la Televisión Es el Cajón Del Diablo Hermano Porque Para mí La Televisión Es un Medio De Comunicación Que Usted Lo Use Mal Ese Es su Problema A su Nombre Porque Yo Pudiera Usar La Televisión Sentarme Con Mi Familia Y Ver Un Programa Que Pueda Edificar Mi Vida Ver Un Programa Que Pueda Edificar Mi Familia Que Pueda Edificar Mi Casa O sea No Todo Es Malo A su Nombre En Segundo Lugar El Instructor De Muchos Hijos Hoy En Día Es El Internet Esta Cosita Hermano Ay Dios Bendito Usted Mira Un Montón De Gente Hace Como Que Está Cantando Y Hace Como Que Está Hablando Lenguas Y Hace Como Que Está Llorando Y Le Entran Un Sonar En El Teléfono Y Sale Corriendo Allá Afuera Y Ahí Viene De Regreso En Que Estábamos Señor Eso Es Hipocresía Hermano Usted Se Está Engañando Porque Si Usted Ama Su Señor Esto No Lo Interrumpe El Que Está Hablando Aquí No Lo Interrumpe El Que Está Hablando Aquí No Lo Interrumpe Porque Hay Una Conexión Entre Su Espíritu Y Dios Alguien Dice Gloria Dios De De Donde Salieron Los Secuestros Hermano Federico De Las Malas Informaciones Que Se Dan En Las Redes Sociales La Patoja En Su Información De Perfil Dice Secretaria De Gobernación Que Tu Secretaria De Gobernación Es de San Martín Y no Sabe Hacer Tortillas Amén Y Ahí Anda La Gente Hermano Y Peleándose La Gente Dentro Del Internet Sí Que Aquí Sí Que Allá Sí Que Aquí Tonterías A Su Nombre Y Ahí En Esta Cosa Se Procrean Los Chismes Mamá Ana Rosy Hermano Hay Gente Que Ya No Viene Al Culto Sino Viene A Chismear En La Iglesia Dice Hermana Venga Le Voy A Contar Un Chisme Que Me Dijeron Y Quién Se Lo Dijo Hay El Señor Internet Dice Hermana Dice Y la Otra Que Le Gusta Chisme También Venga Mamá Cuénteme Que Yo Soy Tumba Dice Y Y Donde Mucha Gente Peca Porque Solo Habla Anda Hablando De Los Demás Sin Sin Que Le Conste La Mera Realidad De La Vida Quiere Quiere Le De Una Algo Importante Usted Quiere Interesarse En La Vida De Una Persona No Se Deje Guiar Por Esto Vaya A La Casa De La Persona Y Pregúntele Lo Que Usted Quiere Saber De Ella O De Él Ahí Si Se Fue La Mén Hermana Porque Aquí Hay Un Montón De Gente Graduada En El Chismología Y Entonces Aquí Sale La Cuestión Dice Porque De Tal Palo Huevona La Patoja Es Porque Es Huevona La Nana Es Como Aquella Mujer Que Vino Y Le Gritó A Su Hija Y Le Dice Mira Patricia Cocha Bañate O sea Si La Mamá Es Cocha No La Hija Es Cocha ¿Quién Es La Nana? Una Gran Cochona Con Orejas Largas Hermano Porque Su Hija Porque Según La Estadística Del 2019 Dice Que El 85% De La Juventud Le Dedican De 6 A 8 Horas Diarias A Las Redes Sociales Ja Hermano A Su Nombre Quiere Que Su Hijo Su Hija No Se Pierda El Día De Mañana Cuando Usted Mira Que Sube Una Su Foto Hermano Blanca En Facebook Pelo Canche Pero En Persona Morena Mi Compañera Quiere Que Sus Hijo Sean Buenas Esposas El Día De Mañana Buenos Esposos El Día De Mañana Buenos Adoradores Buenos Servidores De La Iglesia Montes Sinaí Desde Ahorita Que Puede Instruirlos Corregirlos Disciplinarlos Enseñarle Los Valores Éticos Y Espirituales Hágalo Para Que No Se Le Pierdan A Su Nombre En Tercer Lugar Está La Música Mondana Como El Instructor De Muchos Jóvenes Hay Gente Que Aquí Como Grita Pero Escucha Música Mondana Todavía Hermano Aquí Alabaré Alabaré Ahí 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 Pero En Su Casa Tumba La Casa Tumba La Casa Es que Esa Canción Hermano Me Trae Recuerdo Necesitas El baño De la Sangre De Cristo Para Que Puedas Apartarte Del Mundo Y Consagrarte Solo Para El Señor Y Si No Te Arrepientes No Te Vas Con Cristo A A Su Nombre Esa 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 Realidad Hoy Ya se Perdieron Los Principios Como Antes Pero Quienes Son Los Responsables Son Los Papás Porque Porque Están Los Papás Hermano Amado Acuchuchando Todas Las Cuestiones De Sus Hijos Ahí Viene La Ná Y Te Voy A Pegar Te Voy A Pegar Primero Se Pone A Chillar La Señora Antes Que Le Ni Siquiera Le Pegaron Pero Y Ahí Viene El Burlón De Su Hijo No Me Dolió Lero Lero Dice Porque Es La Responsabilidad De Los Padres Antes Hermano Acaso Nos Pegaban Así A Nosotros Antes ¿A cuánto Les Pegaron Todavía Pero Les Pegaron No Que Te Voy A Pegar Así Era Antes Ni Siquiera Se Podía Preguntar La Siguiente Pregunta Mamá Y Yo Como Nací Ya Estaba Chorreando Sangre Si Y La Mamá Le Dice A Uno Esas Cosas No Se Preguntan Ay No Patoja De Seis Años Hermano Todavía Tiene Piojo Se come Sus Mocos Hermano Y Dice Yo Ya Quiero Tener Mi Hijo Y Tú Que Sabes Cómo Se Tiene Nosotros Ya Sabemos Y Como Y Esto Esto Así Se Nace Antes Antes No Pama Ana Rosy Uno Le Pregunta Mamá Y Cómo Nacemos Pasa Un Avión Pasa Un Avión Y Cuando Yo Extiendo Mi Mano Te Dejó Caer Y Así Nací Y Uno Se Lo Creía Yo Caí En Esa Ignorancia A La Edad De Ocho Años Cada Avión Que Pasaba Yo Corría Queremos Un Bebé Porque Eso Era Antes Así Pues A Su Nombre Pero Hoy El Asunto Ya Cambió Entonces Si El Día De Mañana Se Pierdan Tus Hijos O Tus Hijas Hermanita Hermanito No Culpes A Dios De Tus Desgracias Por favor Señor Ayúdame Yo Creo Que El Diablo El Diablo Está Atacando Mis Hijo No El Diablo Es Usted Porque Ni Hizo Hizo Por Instruir A Sus Hijos Ay Hermano Toque El Que Está La Par Su Y Dígale Te Están Hablando Guachalal Y Se Responden A Usted También Dígale Denle fuerte Aplauso Al Señor Voy Terminando Efesios 6 4 Nos Dice Y Vosotros Padres No Provoquéis A Ir A Vuestros Hijos Sino Creadlos En Disciplina Y Amonestación Del Señor Me regalan Fondo Hermano Ahí en el Teclado Gracias Que Dios Bendiga El Ministerio De Mujeres Que Hoy Está Celebrando Un Aniversario Más ¿Cómo Cómo Se Llama Hermana Hermana Elizabeth Tiene Hijos Yo deseo En el Señor Que después De usted La Próxima O el Próximo Sentarse En esa Silla Sean Sus Hijos Yo Yo deseo En el Señor Que todos Los que Están Presentes Los próximos Cuando el Día Que dejen De Existir En este Mundo Los próximos Que vayan A heredar Ese sitio Tan privilegioso De servir Al Señor Sean Sus hijos Sean Sus nietos Yo me imagino Que el Corazón Manar Rosy Se Siente Tan Alegre Y Probablemente Irán Después De Nosotros Cuando Nosotros Ya No Estemos Nuestros Hijos Seguirán Con El Ministerio Que un Día El Señor Nos Dio No Importa Si su Hijo O su Hija Se Duerma A la Iglesia No Importa No Importa Si sus Hijos Vienen Derrinchando Al Culto Calle No Quiero Pero Ahí Vienen Atrás No Importa Que si Usted Ahorita Corrige A sus Hijos Y Le Gritan En Su Cara Te Odio Te Odio Pero Cuando Tengan Sus 28 30 Años Se Lo Van A 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 Hacer Se Lo Garantizo Y le Van A Decir Gracias Papa Gracias A Esos Escobazos A Esos Changletazos A Esos Manguerazos De La Bomba De Tu Fumigación Estoy Tocando Un Instrumento No Estoy Perdido Allá En La Calle Póngase De Pie Póngase De Pie Tú Decides Quienes Serán Tus Hijos El Día De Mañana Ministerio Femenil De Esta Iglesia No Es Solo Canto No Es Solo Servicio No Es Solo Visitas El Señor Demanda Algo De Ustedes Esta Tarde Y Les Dice Yo Quiero Que Salven A Su Familia Primero Yo Quiero Que Salven A Su Casa Primero Señor Hace Una Pregunta Esta Tarde Y Te Lo Dice A Tu Corazón Mujer Donde Están Los Hijos Que Yo Un Día Te Di Padre De Familia Dios Hoy Te Hace Una Pregunta Y Te Donde Están Los Regalos Que Yo Te Di